De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío Romántico, anoche me sentí romántico No sé si fue el brillo de la luna o el disco de Roberto Carlos Romántico, sintiendo como si volara Hasta llegar a imaginarme tu carita sobre mi almohada De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío Romántico, anoche me sentí romántico Tal vez la tonera del cuarto o el hecho de extrañarte tanto Romántico, queriendo sentirte a mi lado Besarte mil veces los labios sintiéndonos enamorados Así contigo Pegadito, 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 pegadito Con el cuchito Romántico, anoche me sentí romántico No sé si fue el brillo de la luna o el disco de Roberto Carlos Romántico, sintiendo como si volara Hasta llegar a imaginarme tu carita sobre mi almohada ¡Eh! ¡Eh! ¡Tu cuquito! ¡Ah! 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 ¡Oh! Romántico, baby! ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Gracias!